Ay, ni tú ni yo pensamos que este amor nos llevara a cometer pecado A volvernos esclavos del placer por no tener las fuerzas de decir que no Prohibido fue el amor en el momento que mi boca con tu boca se besaron Yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Yo me acuerdo que besito pa' aquí, besito pa' allá, sabroso pasamos los dos Yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Ay, yo me acuerdo que besito pa' aquí, besito pa' allá, sabroso pasamos Ese beso que nos sacó de mi mente, beso que nunca debimos darnos Todo lo que hicimos fue prohibido, pero la verdad es que yo Yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Sí, yo me acuerdo que besito pa' aquí, besito pa' allá, sabroso pasamos los dos Mi amor Juan Pablo Montiel, Ramiro Fernández, Eli y Junior González Gracias, gracias mis hermanitos Y es que te veo poco, pero te pienso mucho Para la niña hermosa María Isabela Méndez y mis amigos Álvaro y Manuel Pulido La parranda que ella se repita Ay, Carlos Alberto Medina, padre Ay, ni tú ni yo pensamos que este amor nos llevará a cometer pecado No tengo culpa, tú eres la mujer que descontrola todo lo que debo hacer Me gustas y te gustas y no podemos detener todas las ganas que tenemos Yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Yo me acuerdo que besito pa' aquí, besito pa' allá, sabroso pasamos los dos Yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche Ay, yo me acuerdo que besito pa' aquí, besito pa' allá, sabroso pasamos Y ni tú ni yo pensamos, ay, que este amor nos llevará a cometer pecado Ese beso que nos sacó de mi mente, beso que nunca debimos darnos Todo lo que hicimos fue prohibido, pero la verdad es que yo Yo quiero que se repita lo que hicimos esa noche, como no Yo me acuerdo que besito pa' aquí, besito pa' allá, sabroso pasamos los dos Y ni tú ni yo pensamos, ay, que este amor nos llevará a cometer pecado Y a volvernos locos, loquitos de amor Y de parte de Coqui, para Paula Sofía y Antonella Iguaran, bonita Y el abogado de moda, Juan Carlos Amaya